¡Suscríbete y dale a la campanita! Os voy a mostrar cómo conseguir la información de los chiringuitos, ¿vale? Decíamos que íbamos a hablar de chiringuitos. Pues mira, al final me he motivado y os voy a enseñar dónde vais a encontrar y cómo vais a saber qué chiringuitos hay. O sea, vais a flipar porque hay chiringuitos de todo tipo y en todos lados. O sea, pensáis que, bueno, que a lo mejor en vuestro pueblo o en nuestra ciudad no los hay y hay muchísimos más de los que nos podemos imaginar. Ahora, también depende de lo que cada uno entienda por chiringuito, ¿vale? Pero bueno, vais a ver porque vais a flipar en colores. O sea, yo alucino. Yo cada vez que lo visito, no puedo con mi vida. No puedo con mi vida. Así que, bueno, esta noche lo veremos. Creo que es algo que es de interés general porque, ya os digo, es que os vais a sorprender hasta en vuestra propia tierra. Cada uno en su sitio que parece que no hay, pero, ostras. Bien, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Estamos a la espera esta noche. Ya sabéis que ahora en los futuros del CME. Yo creo que este es el camino que creo que, bueno, ya os vi el otro día, que creo que debe de seguir aproximadamente. Y, bueno, paciencia. De momento, si veis la imagen, veis que nosotros tenemos todas las medidas bajistas aquí en el CME. La media de 50 es la que nos está haciendo resistencia en cuatro horas. Sin embargo, en Bitcoin la media de 50 ya la hemos pasado en nuestro mercado y vamos a por la de 100. ¿Qué pasa? Que, claro, todavía tenemos que esperar un poquito la apertura de estos señores que están en 37.700 y pico. Estamos en 200 dólares por encima cuando solemos estar nosotros más bien 100 por debajo. Con lo cual, lo que podemos esperar es que estemos aquí tonteando a la espera de que salgan ellos al mercado disparaíos. Entonces, bueno, esta línea de tendencia que, bueno, puede tener un poquito más de inclinación, más de abertura. Inclusive, esta línea de soporte, que ahora mismo es soporte, pueden ser utilizadas o pensadas para apoyarse y luego volver a seguir. O sea, puede pasar cualquier cosa en ese aspecto. Es decir, caer a esta línea y rebotar o caer a la línea de tendencia y seguir rebotando. Incluso la media de 50, o sea, no lo descartéis, ¿vale? Cualquier susto a ese punto. A partir de ahí yo creo que va a seguir el camino ascendente de momento. Media de 100, una pequeña pardiña, una vuelta, línea de tendencia. Y aquí es donde vamos a ver qué hacemos. Si venimos hasta esta zona, una falsa salida grande y volvemos a caer. Si jugamos con soportes y resistencias, si la línea de tendencia va a ser válida realmente, debería serlo, porque tiene desde el máximo. Y tiene uno, dos y tres toques. Vamos a por el cuarto toque. Todas estas cosas, bueno, próximamente en tu casa. Que la pasamos y nos vamos a la media de 200, a la zona de resistencia que tenemos aquí. Bueno, pues posiblemente nos vendríamos luego abajo. Pero claro, hay que tener en cuenta que tenemos una pequeña resistencia también 39 y pico. En este piquito que tenemos aquí. Parece una gilipollez, pero es que con varias gilipollezes que tenemos semanales por ahí. ¿Veis? Esos dos picos. Aquí tenemos una vez que vino y se apoyó y tiró para arriba. Otra vez que vino y se apoyó justo en esa zona y tiró para arriba. Entonces, claro, aquí fue una resistencia clara, clarísima. O sea, es un punto que en su día ya nos mandó al carajo, ¿vale? Entonces, a lo mejor es justo ese punto el que, pensando que nos vamos a 45 minutos, hace pum y nos manda al carajo. A mí no importa que nos manda al carajo, pero, vamos, me gustaría que primero hiciéramos un toquecito de este tipo, ¿vale? Más o menos ahí saliéndonos un poquito. 41, bueno, estaría bien. Creo que animaría bastante el mercado, sobre todo en cuanto a volumen. Y una caída desde 41 a 20, ya no es cuento, claro, eso ya sería apoteósico. Pero, bueno, paciencia. En cuanto al resto del mercado, pues, bueno, si Bitcoin está, fijad, en rojito, ¿vale? Tenemos el día, el diario, lo tenemos rojito. Y la dominancia está rojita. ¿Qué pasa con las altcoins? Rojo, rojo, las altcoins, lateral. Y efectivamente, y efectivamente, hoy están cumpliendo. Están, la mayoría, bueno, pues ya lo veis, lateral. Realmente es eso. Que aunque veamos subidas en algunas, realmente, pues, por ejemplo, Tezos. Ha hecho un intento de ir muy al alza, pero ya está, estos son algunas. Pero la mayoría, veis que el 8%, 8%, 8% y la mayoría ya empiezan en el 3, el 2, el 1, en la zona de 0 y mogollón de ellas, eso quiere decir que esta mayoría están laterizando. En perdiendo 0 hasta perder 1 están también la mayoría de ellas, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, pues, nada, tenemos unas poquitas que tienen algo más. Pero ya está, o sea, es decir, están lateral, las altcoins. En cuanto a las buenas, pues, bueno, me habéis pedido hablar de maná, tal. Esto lo veremos esta noche. Haced las peticiones que queráis y los veremos. Pero, bueno, maná de momento está muy bien en su TP1, recuperándolo. Vamos a ampliarlo. De aquí lo que tiene que hacer es consolidar. Si no consolida, pues, al final llegará a la línea de tendencia que tenemos aquí marcada, ¿vale? O sea, toque, toque lo natural, lo lógico, aplastante, ¿vale? Es que de una forma, sea pasando el TP1 o no, venga al final y toque la línea de tendencia en cualquier punto. Cuando la toque será así, será en un momento. Yo no, ya lo dije en su día, ¿vale? Yo hasta que maná no toque la línea de tendencia, sea más arriba o sea más abajo. Si la toca para romperla, veo que la toca para romperla, evidentemente no. ¿Vale? Pero creo que la debería haber tocado ya. Si aquí no la tocó, puede tener mucha fuerza para rebotar, pero yo no, como todavía no veo el mercado claro, no veo el mercado limpio, pues, bueno, si hizo una operación de 200 a la parte baja del TP1, que claro, maná parece que es una tontería, pero es que no, maná desde la línea de esta tirada, ¿vale? Es un 15%, entonces, bueno, es un muy buen trade para mí. Luego ya cada uno, entonces, ¿que se ha ido mucho más arriba? Vale, ya sabéis cómo trabajo yo. Tres compritas, tres ventas. De momento tengo 0,25, nada, pues ahí subiendo un poquitito, pero hasta la media de 50, ¿vale? Un poquito antes de la media de 50, es donde tengo la venta. Que no, que se me viene abajo, pues ya se venderá más abajo, ya está, ya tiene su stop puesto y listo. Pero pienso que para hacer una compra en condiciones a maná y decir, bueno, pues entro y ya para dejarlo un tipecito y estas cosas en condiciones, para hacer un trade importante, tiene que tocar la línea de tendencia. Pero estar muy atento cuando la toque, como también está nuestro querido RSI, porque puede traicionarnos, ¿vale? Si está muy arriba, pues puede venir a romperla para irse abajo. De todas formas, hay que trazarle siempre, ¿vale? Si la trazamos desde aquí arriba, es un poco rara, ¿vale? La línea de tendencia ya la, ya es como tiene estos toques, entonces realmente no es el máximo, ¿vale? No es el máximo del precio, el máximo del precio está aquí, está en estos puntos. Entonces vamos a tirarla desde ahí, ¿vale? ¿Y qué nos dice? Pues que de momento, si yo la tiro en los dos puntos principales, bueno, si yo la tiro original, ahí, bueno, nos dice que la paso y tal, y bueno, pues ver aquí, que es la que más me interesa ahora mismo, ¿vale? Tenemos esos dos toques y tenemos una ruptura. Vamos a ver si esta ruptura es buena y tira y rompe la parte de 50 y tira hacia arriba, o viene aquí y se apoya otra vez en la línea de tendencia. Si se apoya en la línea de tendencia y a poco que baje un poquito por la línea de tendencia, ¡pong!, se nos viene justo a la línea de tendencia, ¿vale? Eso es lo que quiero que veáis y que estéis muy atentos. Los Axis también están recuperando un 5, bastante bien, ya les venía, estaban justo en zona de compra perfecta. O sea, ya recuperando, saliendo de ella, o sea, este punto de pivote y este apoyo que hubo aquí lo están superando a día de hoy. Vamos a ver qué pasa a lo largo de la semana, pero no tiene mala pinta la semana, en general. Tanto para Bitcoin como para las altcoins, o sea, yo hablo del mercado en general. Y bueno, ya de verdad, la verdad es que, bueno, son pocos los beneficios, pero bueno, ya lo veremos esta tarde con un poco más de detenimiento. En cuanto a pregunta, los scripts, tanto el de Hall como el de Trading, están hasta el día 5, el día 6 cambian los precios, ¿vale? Que lo sepáis, me habéis preguntado, pues ahí os lo digo, que hasta el día 6. Porque hubo gente que me dijo que cobraban hasta el 5, no sé qué, digo, bueno, pues hasta el día 6. Y bueno, pues Bitcoin, lo importante, ¿vale? El objetivo principal esta semana es esta vela que estamos ahora mismo haciendo. Es decir, primero, cerrar la semana por encima de 37, este punto de pivote, ¿vale? Y segundo, intentar cerrar en este punto o más, o superior, en 39.000, 39.000, o más arriba, de ahí para arriba, ¿vale? Así que, poca leche más, un poquito lateral, ya sabíamos que este fin de semana podía ser así un poquito aburridito, que tenía que ir alcanzando la línea de tendencia lateralizando, y lo está haciendo muy bien. Así que, pero es perfecto, en el momento lo está haciendo muy, muy bien. Así que, paciencia más paciencia y seguimos coleccionando paciencia. Chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!